Venta de cerdo los Caminito de Gloria saluda y felicita a toda su fiel clientela en este año 2018 ofreciéndoles lo mejor en chicharrón, costilla, moronga, cabeza de chancho, frito, posta de carne y mucho más. Estamos ubicados esquina opuesta a la Intendencia en el Mercado Ernesto Fernández de esta ciudad de Masaya, tramo B70. Ven y visítanos que no te arrepentirás. Propietarias Tamara Ñamendi y Marixa González. Contáctanos al 5832-5830 claro o al convencional 2-522-4995, 2-522-5749. Venta de cerdo los Caminito de Gloria te espera para atenderte como tú te lo mereces.